Eh... Bueno, hola, ¿qué tal? Eh... Bueno, voy a hacer ese video de mala gana, pero... Ah, no, 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 sí, quiero pasarla. El millón 7 demora, o me lo ataca. Yo toqueé el día antes de mañana. El día antes de... Ya. Falta poco para... No, sí tengo ganas. Falta poco para la batalla final. Ya. Bueno, es la 7, me faltan dos niveles. Lo voy a acabar de una vez, creo. Che, Walter, mirad nuestras naves. ¿Lo qué? Ah, sí, mirá, bueno, dale, subamos. Bueno, Kevin. Decinos qué te contaron. Y por qué se quedaron ahí en vez de venir con nosotros. La mano viene así. Primero que nada se quedaron porque luego... ...se van a reunir con los demás. No les conviene escaparse ahora. Después Fede nos usó... ...para, como ya sabemos, sacar toda la potencia de las bases de Homero. Por lo tanto, los soldados no sabrían qué hacer. Ya Homero no está, y además se desactivaría todo el sistema de seguridad de las bases. Ni, ni, pincho. Pero... ¿Para qué? ¿Para poder matar a los cómplices de Homero o para... ...corromperlos? Segundo. Para poder entrar a las bases sin problemas y así poder corromper a todos entre la oscuridad. Montones de seres que estaban preparados para entrar ni bien se fuera la luz. ¡Qué cagada! ¡Solo un montón de hombres! ¡En manos de Homero! ¡No hace mucho! ¡Molto digo! ¡Pero en manos de Don Miguel! ¡Es una devastación asegurada! ¡Don Miguel lo tiene muerto esta teja! ¡O menos acá me lo tiene un carajo! ¡A ver! Y eso es lo más bravo. Con todos los soldados piensan acorralar a los héroes. O sea, cuando todos vayan a atacar a Miguel. Ellos van a venir a aparecer como elementos sorpresos y cagarlos. Lo que podremos hacer es perder la línea de defensa para apagar a estos horetes. Mientras ellos intentan acabar con Miguel. No es mala idea. Pero vamos a tener que ponernos a construir con todo para poder pararlos. Van a ser una cantidad tremenda. ¡Pambenos! Si me permiten, yo tengo una idea. Los narradores tienen una gran cantidad de soldados a sus favores, ¿no? Y en base la FTC no tiene tanta cantidad de hombres como él. Pero lo suficiente como para poder ayudar a las tropas ni los héroes. Más pene. ¡Qué elegante! Para hablar con el narrador. No tenemos forma de comunicarme con él. ¡Molto fácil! Y yo voy a atalar mi base... ...con un anónimo de los héroes... ...con un anónimo de los héroes... ...con un anónimo de los héroes. Combino la cosa y hago que se encuentren con él. O sea, yo y mis forces ayudaremos a los héroes. Y ustedes, con dos narradores, paran a las forces de Federic. ¿Qué? ¿Me entendés? ¿A mí no voluto? A ver... Buen día... ...aunque... ...che estrategia... ...bueno... ...entonces... ...tenemos tu llamado. Más bien, ¿eh? Igualmente... ...lo acompaño hasta la base que anda por acá... ...y me ratojó. Total... ...vos tenés mi celular... ...eh, digo... ...jejejeje... ...jejeje... 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 Ya bueno, me van a llamar por teléfono. Misión 7 demora. Llegar a la base aliada. Destruir las bases enemigas... ...ya está pendejo este nivel. Guardamos más frente. Puta madre, me olvidé de configurar esto. Voy a estar jodiendo... ...para no leer los... ...los diálogos de los demás... Guardamos El día después de ayer Ahí está Walter Molina Quien va a echar en este tronco Miras cartel 25 daños por golpecito Ahí está, días después de ayer Ahora, ¿dónde debo ir? Ni idea Encontré minerales ¿Un chachito? Es un reinado, qué pendejo Qué pendejo ¿Qué? Ahora, ¿dónde está la vaselia? Destruir Adelante, ordena Recibido Es el hamburgues Joder, abrumador Qué ordenas Total duaén Aquel Tus fuerzas están siendo No, 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 no Trick de mierda Puta, ¿dónde chucha está mis aliados? Ni pincho como siempre Concha, se me va a hacer prender a puta A Walter Molina Acá está mi gente, mis causas Joder, pa' ver Me despego, despego, pa' ver Vamos a ver, no ¿Qué? ¿Por qué no la...? ¿Qué? No entendí, vea, bueno, la cosa es que... Ya tengo gente Ya Pendejo, tengo que regalar no porn Ahí está Dame algo a lo que dispara Necesitamos alimento Informando VT privado para la izquierda ¿Qué ordenas? Corazón, cab ¿Es no? Contacto VT privado para la izquierda Adelante Ordena Cargado Ahí está, vamos a sacar la mierda Bueno, y mientras ando Mierda, bueno Mierda, bueno Amarín No, no, prefiero corsares No hay suficientes minerales VT preparado para salir, señor Puta, me acostumbré a las otras teclas No debí cambiarle de idioma, sinceramente Pero bueno, igual está bonito Una vez estoy dando Este player yo le he semiado Lo voy a ir guardando Antes de morir automáticamente ¿Quién chucha? ¿Qué es el qué? ¡Ah, chucha! ¿Qué batxing era? ¡Gome, gome! ¿Quién es preparado para salir? ¿Quién es preparado para salir, señor? ¿Quién es preparado para salir, señor? Quién es preparado para salir, señor O゚V D 나중에ㅇ ¿Necesitamos a todos Por favor Quichucha D meer Que batxing Me mató el otro Que mató N importante La otra base ¿V tenir Plata O Sanders Te mató Tsk Y Pod mm Vamos a montar nuestros imbéciles Esa huevada que man Está para ganar una vez Ah no, está chévere la voz Tengo que configurar los controles No, nada más Con eso bastará Puta, las bases están más pegadas ¿En qué puedo servir? Joder, abrumador Prensamiento, salvo en pieza ¿Dónde te doles? Te dispara a Iza No, no Tus puestos están siendo creados Joder, abrumador Joder, abrumador Esa, mis héroes No, tú no Ahí está Ay, qué mía, la mierda Ay, la mierda Chucha, matenme nomás Ulter es el único de espera de todo Chucha, está en Tetris ¡Ay, Tetris! Ven, Tetris, mira qué chés hay Venga, sacarlo al menos Ya vení Bueno, esto fue innecesariamente fácil ¿Qué? ¿En qué puedes saber? ¿En qué puedes saber? Me haces ¡Vamos! 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 ¡Epse! ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Adaquemos! ¡Algremos! ¡Vamos! ¡Ya véis! Y listo, Ben, lo mataron Y Ben se murió, sí, y gané Bueno muchachos, así termina el nivel Creo que es el 7, una mierda Y ya pues, vamos a ver que pasa ahora